Hola, hola, queridos estudiantes. Bienvenidos a un nuevo video de Aprendo en Casa. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes una actividad de plan lector titulada Chayamuña Carnavales, la fiesta del carnaval. Vamos a ver de qué se trata. Nuestro propósito para el día de hoy es leer una crónica para aprender sobre los carnavales de Chumbivilcas, su cultura y tradiciones. Quisiera decirte el día de hoy que leer es soñar con los ojos abiertos, es decir, que a través de la lectura podemos ingresar a mundos que jamás imaginamos. Ubícate ahora en el rincón de la lectura que has preparado en tu casa. Debe ser un lugar cómodo y tranquilo para que evitemos así las distracciones. Antes de iniciar con nuestra lectura, vamos a observar con detenimiento nuestro texto y luego responder unas preguntas. Vemos aquí su título, todo el contenido del texto y también una imagen que acompaña a este texto. Quisiera preguntarte, ¿sabes qué es una crónica? ¿Has escuchado alguna vez esta palabra? La crónica es una narración informativa parecida a una noticia, pero que contiene una interpretación o juicio de valor, es decir, que a menudo es contada por testigos. Consiste en la recopilación de hechos históricos o importantes de una localidad. Su estructura depende del orden en que sucedieron los hechos. Ahora respóndeme, ¿alguna vez presenciaste un carnaval? ¿Dónde? ¿Alguna vez has escuchado de los carnavales? ¿Has visto alguno con tus propios ojos o quizás tu familia te ha contado de ellos? Te invito a que me dejes como respuesta en los comentarios de este video, pero también debes responder esta pregunta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿En qué región del país crees que se celebra este carnaval? Al observar la imagen que acompaña nuestro texto, podemos ver la vestimenta de las personas que están ahí, ¿verdad? También vemos en la parte de atrás unas montañas, entonces podemos intuir que este carnaval se celebra en la sierra de nuestro país, ¿verdad? Luego de haber observado la estructura del texto, ¿de qué crees que tratará este texto? ¿Y para qué leerás este texto? Quiero que me respondas con tus propias palabras en tu cuaderno. Ha llegado el momento de dar lectura a nuestro texto. Debes leerlo con mucha atención. Recuerda que puedes leer varias veces para que comprendas mejor la información y si tienes dudas sobre el significado de alguna palabra, pide ayuda a un familiar o busca estas palabras en el diccionario. Bien chicos, empecemos con nuestra lectura. Chayamuña Carnavales, la fiesta del carnaval. Chumbivilcas, tierra de cultura y tradición, celebró los carnavales durante todo febrero. En esta crónica les contamos cómo festejamos esta tradicional fecha. Al ritmo de pincullos, instrumento de viento, tinjas, que es un tamborcillo, tambores y bombos, niños, jóvenes y adultos se juntan para celebrar los carnavales de nuestra tierra brava. Fiesta que se caracteriza por su colorido, alegría y sobre todo por el agradecimiento a la Pachamama, que es la madre tierra, que realizan los hombres y mujeres chumbivilcanas. Como manda la tradición, las celebraciones carnavalescas en la provincia de Chumbivilcas se inician con la celebración del día de compadres. El compadre es el padrino, cuyo parentesco en la vida del catolicismo lo liga a la otra familia por el bautizo, primera comunión, confirmación o corte de cabello de un niño o una niña. El padrino normalmente es una persona adulta que asume responsabilidades de ayuda y protección. Ese día, desde muy temprano, las comadres visitan a los compadres llevándoles deliciosos potajes y la rica chicha. A la semana próxima de dicha celebración se festeja el día de comadres. La comadre es la madrina que, al igual que el compadre, tiene las mismas funciones. Normalmente, el padrino y la madrina suelen ser esposos. Ello marca el inicio de una relación de amistad y de respeto que nace entre las familias. Un día antes de esta festividad, los compadres se reúnen para planificar cómo festejarán a las comadres. Siete días después de la fiesta de comadres, se realizan los concursos de casguas y tincanas, en los que a través de danzas se expresa el agradecimiento a la madre tierra por los frutos que nos brinda y a los sapos, los dioses, por su bendición en la siembra al pronosticar una tierra fértil para la próxima cosecha. De igual manera, se realizan el Pugyay Carnaval, donde los jóvenes se enamoran al compás de la música, en el juego con agua, polvos de colores y serpentinas. Durante las celebraciones del Carnaval Chumbivilcano, no puede faltar el delicioso timpu, plato tradicional que consiste en un suculento zancochado de carne, cecina, gamote, papa, yuca, repollo, arroz y garbanzo. Este tradicional plato se le ofrece primero a la madre tierra. Por otro lado, a los sapos se les ofrecen quesos, calabazas y peras. Qué interesante lectura hemos leído el día de hoy, ¿verdad? Es momento de responder algunas preguntas. ¿Cuándo se celebran los Carnavales de Chumbivilcas? A ver, recordemos, ¿cuándo se celebran? Se celebran durante el mes de febrero, ¿verdad? ¿Qué instrumentos usan en la festividad? ¿Qué instrumentos usan? ¿Recuerdas? Ellos utilizan instrumentos de viento, como los pincullos, ¿verdad? También tamborcillos, a los que le llaman tinjas. Utilizan también bombos, ¿verdad? Que son tocados por niños, jóvenes y adultos. ¿Cómo se inicia la celebración de los Carnavales? ¿Cómo se inicia? ¿Recuerdas? Lo hemos leído hace un momento. ¡Excelente! Se inicia con la celebración del Día de Compadres. ¿Con qué finalidad se realiza el concurso de canguas y tincanas? ¿Recuerdas? ¿Con qué finalidad se realiza? Se realiza con la finalidad de agradecer a través de danzas a la Madre Tierra, ¿verdad? Por los frutos que ofrecen. Y también a los sapos, que son los dioses, por pronosticar la tierra fértil para la próxima cosecha. Y dime ahora, ¿qué es un timpu? ¿Qué es el timpu? ¿Recuerdas? Lo vimos casi al final de la lectura. Muy bien, el timpu es un plato típico de la provincia de Chumbivilcas, ¿verdad? Este plato consiste en un suculento zancochado, donde hay carne, cecina, camote, papa, yuca, repollo, arroz y garbanzo. Es muy tradicional en ese lugar. Bien, chicos, respondamos ahora unas preguntas de reflexión. ¿Crees que es importante que esta celebración se siga realizando? ¿Por qué? ¿Te parece importante? Sí, ¿verdad? Es muy importante que esta celebración se siga realizando, porque de esa manera se transmite las costumbres y tradiciones de generación en generación. Es decir, que las personas más adultas o los ancianos compartan sus tradiciones con los más pequeñitos y de esa manera no se lo olviden nunca. ¿Qué es lo que más te gustó de la celebración de los carnavales en Chumbivilcas? ¿Qué es lo que más te gustó? Te invito a que vuelvas a leer la crónica del día de hoy para poder responder esta pregunta con tus propias palabras. Es momento de reflexionar sobre nuestros aprendizajes del día de hoy. Considera los siguientes criterios. ¿Lograste obtener información con la observación previa a la crónica? Recuerda que tienes estas tres opciones para responder, lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. ¿Leíste la crónica identificando los aspectos más importantes de esa celebración? ¿Identificaste por qué es importante seguir con estas celebraciones culturales? ¡Felicitaciones! Hemos llegado al final de nuestra actividad. Recuerda, eres muy inteligente, por eso sé que disfrutarás todo lo que aprendas. Si este video ha sido de tu ayuda y te ha gustado, te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un me gusta y me dejes un comentario. Y algo muy importante, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para estar enterado de los próximos videos que publique. Espero que tengan un excelente día y nos estaremos encontrando en un próximo video. Cuídense mucho y hasta luego.